Bienvenidos al canal de Youtube de la página web www.lafortaletadelasoledad.es Hoy hablaremos de la reseña del cómic número 4 de la serie regular de Superman del nuevo universo DC con guión de Grant Morrison. El cómic empieza en los momentos finales de Krypton. Yolel y Lara se lamentan que sus conciudadanos no hayan querido escucharlos cuando anunciaron el fin del planeta Krypton. Yolel y Lara tienen un prototipo de nave construido, pero solo cabe una persona. Y deciden salvar al pequeño KB. Ordenan a la inteligencia artificial de la nave, al que pronto conoceremos como Brainer, que busque un planeta adecuado con un sol joven y una atmósfera ligera, donde su pequeño hijo tenga ventaja con el resto de las personas que habitan el planeta. Vemos como la nave despega y deja atrás el planeta Krypton, que muere. En la siguiente piñeta vemos como la nave encuentra el planeta Tierra y decide aterrizar ahí. Vemos como la nave aterrizar en Kansas y una pareja de granjerros, Jonathan y Marta Ken, cogen al bebé de su interior y se lo llevan. Pronto se ve como llega el ejército y cogen la nave, que está en estado de hibernación. Marta y John, que van en la camioneta, se encuentran con un control militar. Y Jonathan decide engañar a los guardias del propio control, diciendo que han encontrado a un extraterrestre. Entonces los guardias van a la parte de atrás de la camioneta, pero ven que es un ternero que ha muerto. De repente nos trasladamos al presente. Podemos ver a Superman, encontrar la nave y activarla. Pero de repente volvemos a saltar hacia el futuro, a la actualidad de la serie regular que estamos leyendo sobre Superman. Vemos a un grupo de supervillanos, llamado la Armada Antisuperman, que entra en la fortaleza de la Soledad. Estos entran en la fortaleza para robar el motor de la nave que trajo Superman a la Tierra, que está hecho de kriptonita. Al robarlo, desaparece. Y vemos como al instante aparece Superman con tres miembros de la Liga de la Justicia, que han llegado demasiado tarde para impedir el robo. Este robo puede cambiar la historia que todos conocemos del hombre de acero. Al darse cuenta Superman y los tres miembros de la Legión de Superhéroes, que han llegado tarde, se empiezan a preguntar dónde puede haberse escondido la Armada Antisuperman. Porque sin el motor de kriptonita de la nave que trajo Superman, Brainiac morirá y el coleccionista de mundos volverá a reactivarse. Satur Girl, uno de los miembros de la Legión, que es telépata, se da cuenta que la Armada Antisuperman se ha escondido mediante la tecnología del siglo XXI dentro del propio cerebro de Superman. Y decide, y es también introducirse, para salvar al Superman. Dentro del cerebro del hombre de acero, se inicia una batalla. Y el motor de kriptonita estalla, produciéndole a Superman un gran dolor. Y a todo esto está a punto de morir Brainiac. Y Superman, infectado de kriptonita, decide traspasar la energía a la nave, salvando a Brainiac. A la misma vez, la Legión logra vencer a la Armada Antisuperman y vuelve a su estado inicial. Una vez salvada la situación, deciden volver a su espacio temporal correcto. Y aquí termina esta historia. En este cómic también aparece otra historia secundaria, pero que para mí es la mejor. Se llama Pasito de Bebé y vemos la boda de Jonathan y Marta Ken, una joven pareja de granjeros llenos de sueño y de amor. La pareja tiene muchas ganas de tener familia y nada más casarse se dispone a tener un bebé. Pero tras varios tratamientos diferentes, siempre sin éxito, la pareja empieza a deprimirse. Incluso busca consuelo en el cura de Small. El propio sacerdote los consuela con diferentes historias bíblicas. Y entonces es cuando los Ken se propone adoptan. Justo después vemos cómo la acción salta a las primeras páginas del cómic, cuando Jonathan y Marta Ken encuentran la nave y al pequeño Kalein dentro. Después vemos recuerdos del joven Clark. Una vez han muerto sus padres, Clark, que se va a la universidad y les deja la granja a un vecino. Vemos a Lana y a Pete que le ayudan a recoger sus cosas. Y él sigue teniendo recuerdos llenos de fotografías de sus padres. Y hasta aquí llega el cómic número 4. Mi opinión es que este cómic, de los cuatro que llevamos hasta el momento, es el que más me ha gustado. La primera historia está bien, pero demasiados saltos temporales. Para las personas que no sigan mucho la serie esta y no estén muy metidos en el mundo Superman, puede aparecer algo lioso. Incluso para mí ha sido un poco lioso. Lo mejor de este cómic para mí es la segunda historia, Pasitos de Bebé. Siempre me ha gustado ver los orígenes de Superman. Me hace mucha gracia ver al joven Clark ya con la capa puesta. Me recuerda a mí y supongo que a todos los que soy fan de Superman con una especie de capa puesta, imaginando ya ser un superhéroe. Lo único que no me ha gustado es que en este nuevo universo hayan muerto los padres de Clark. Siempre me gusta ver a Superman, bueno, Clark, con una referencia paterna viva, dado que siempre es bueno tener un apoyo familiar. Pero bueno, este cómic, la verdad es que de los cuatro que llevamos, ha sido el mejor. Bueno, hasta aquí la reseña número 4 de Superman del Nuevo Universo de Zed. Os recuerdo que podéis seguir toda la actualidad de Superman en www.lafortalezadelasoledad.es en el canal de Youtube este y en la página de Facebook de La Fortaleza. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.